Antonella y ha llegado el momento de ella de cantar el tema de Rosette Un día sin ti aquí por Antonella Odi Siempre estás tú Para empezar, levanto de la cama y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo espera la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es el dolor de un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti No tengo amigos ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Yo me niego a ser tu amor a cambio de un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Antonella Odi Antonella Odi Un día sin ti Bueno, muy bien Antonella Tranquila, ¿vino tu hija hoy también? No, hoy no pudo venir Hoy no vino, lo está vinando desde Córdoba De Córdoba Está bien, me parece muy bien Bueno, ahora a sentarse un segundo Gracias Venga aquí Jordana Bataglia ¿Cómo estamos? Bien Tranquila Tranquilísima ¿Vino la familia hoy también? Están repartidos Ahí está, ahí está la mamá Están todos para allá Allá, mirá, con globos arriba Está lleno de gente Vanatico de Jordana Bueno, muchísima suerte Bueno, gracias Vamos a escuchar entonces ahora El tema de David Guetta When Love Takes Over Aquí por Jordana Bataglia ¡Gracias! 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 When Love Takes Over ¡Gracias! ¡Gracias! Jordana Bataglia When Love Takes Over ¡Qué energía! ¡Es tan chiquitita! ¡Venga, Torella! Acá las tenemos a las dos En un momento crucial, ¿eh? Sí, bueno, se están deseando Obviamente mucha suerte Aparte se hace difícil No solamente porque uno Se van cariñando Con cada uno de ustedes También a lo largo del programa Sino porque también También se hacen todos amigos, ¿no? Sí Y entonces es difícil Nos aprendemos a querer Estamos todo el tiempo conviviendo Además creo que todos Tenemos algo único Creo que No hay una persona Que cante y que no digas Esa persona tiene un especial Claro Entonces creo que Acá hoy juega otra cosa Somos todos especiales Y quiero darle Todo el éxito